¡Buenos días! Estamos felices de estar un día más con vosotros en el canal 33. Nuestro programa Vivan las Personas. Hoy os hemos preparado el semestre. Hablaremos sobre el programa MUSE, la tertulia de la actualidad y terminaremos con el concurso masterchef. Como observarán ustedes, hoy no estamos en nuestro habitual platón. Sí, hemos cambiado nuestro famoso estudio por el Colegio de la Fiesta y pronto sabréis por qué. De las otras cuatro entrevistas de hoy serán Enrique Barón, presidente de la Fundación Yeojo de Berujín, España. Anamelo Pínez, directora gerente de la Fundación y coordinadora nacional del programa MUSE. José Manuel Barber, asesor artístico y pedagógico también de la Fundación. Y a la Felisa, profesora de Colegio Gesta y coordinadora del programa MUSE. Primero les daremos las gracias a Anabel, Enrique y José porque sabemos que tienen muy poco tiempo. Esta misma tarde tienen que coger un avión hasta Madrid. Así que ya comenzamos. Anabel, decidimos brevemente qué es MUSE. Bueno, en primer lugar estamos de celebración porque MUSE cumple 25 años. MUSE busca a través del arte, cualquier arte que te puedas imaginar, musical, arte pintando, contribuir al mundo más justo y solidario. Está muy comprometido con los alumnos más necesitados que están en situaciones muy vulnerables. Es que este programa trabaja contra la desigualdad del mundo. Don Enrique, ha venido usted un poco de piedra. Y a Juli Menuhi y su fundación. El programa MUSE lo creó el periodista Menuhi. Él creía que las artes debían formar parte de la educación de todos los niños. Y creó su fundación, que lleva su nombre. José, ¿qué nos puede contar sobre los artistas que imparten MUSE en los colegios? Pues los artistas de MUSE ayudan a la unión de los grupos, la tolerancia, la convivencia. Hay artistas de muchos tipos. Teatro, música, hip hop, plástica, magia y yoga. Para finalizar, Ana, ¿quiénes son los artistas de MUSE en la fiesta? Pues este curso está Blanca, que es la primera y segunda de primaria. Y Marta, que es la tercera y cuarta. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestra entrevista. Ahora un consejo publicitario con nuestros colaboradores Zoi y Ardén. Y enseguida volvemos. Hola amigos, yo vendo galletas para gatos, para perros, de jamón y pollo. Para que sus dientes estén fuertes, os paso con mi compañero Ardén, que os va a contar cosas sobre gatos. Hola, yo soy Ardén Roya, que vendo pastillas para gatos de sabor de pollo, de jamón y de pescado. Si queréis comprar algo en nuestra tienda que se llama Patitas y Huesitos, buscad en Google patitasyhuesitos. www.es. Puntoes Puntoes www.es.com ¡Gracias!